Como este Festival del Cabrito y esa cultura popular de los pueblos del interior profundo de nuestro departamento de Lopaz nos habla de pizachicos, nos habla de peregrinaciones, nos habla del acompañamiento de bombo legüero en estas tierras del llano de Catamarca, en estas tierras donde el venable Fray Manberto Ejiu entregó su alma al Señor. Por eso le pedimos a todos que nos pongamos de pie para que con profundo respeto y respetando cada una de vuestras creencias caminando juntos porque procesionar, caminar en procesión es caminar guiado por Dios. Por eso al Todopoderoso y buscamos esta noche para recibir con su presencia a nuestra Madre del Valle, Madre del Valle de Catamarca, Patrona de Catamarca, Reina de todo el pueblo, a que venga a engañarnos en esta noche inolvidable, donde el Festival Nacional del Cabrito abre sus brazos a los cuatro mientos de la patria para recibir a ella, a la Madre Morena de Catamarca. sousorista La princesita del Vasco Nos hizo expresar Ni que quiero ser flojo, ni quiero cargarme, ni quiero morirmeuuuu Yo vengo del cerro de Aucasti, deseo que venga, cuando yo entiendo las muertas, dale, dale, no vas. Por esas quebradas, por dentro del río, sufriendo de nada, temblando de frío, y sin descansar. Y me he bajado del cerro de buena bendita, abriendo y agasta, y podido llegar. Mi buena escollita, mucho de encargado, a esta ángel, maldita, juntito a la vida, a ser despoblado. Y yo estoy enfermo, que ni lluvia, ni hierba, ni son, que frío, que he podido curar. Pero eso no es nada, y yo soy fuerte, y puedo aguantar. Y si un mal se agrava, mucho de rezar, andaste, gatita, marchaste, ligero, jugaste, cerquita, juntito a la Virgen. Allá en la ciudad, mirá a los ojos, en el lugarito al fe, que ella es tan buena, que no hay de conceder. Allá, de aquí estoy, mamita, en tu estanduario, desde allá del cielo, me ha salido mi perro, ayudar y hablar. Allá, de aquí está mi encargo, mi pobre coño, al ver, le oiga, el robo con todo el corazón. Virgen morenita, al pie de tu alma, le traigo a mi hijito, a mi hijito atrasadito con su enfermedad. Virgen morenita, al pie de tu alma, le traigo a mi hijito, a mi hijito atrasadito con su enfermedad. A mí se me hacen pobres sueños, no se cumplirán, pues si sigue enfermo, ¿cómo va a estudiar? Si el pobre está malo y se va nomás, mamita, mamita, míralo, te niebre los ojos y me va a manejar. Allí viene nuestra madre del valle. Miren que el morenita, fuerte el aplauso para recibir a la madre del valle. Miren que el vallero, y trencita del valle, yo no sé empezar, miren que el morenita, una bella de montaña. Pero ven, ya vuelto, ya me he mirado, si parece un cuento, ya se me he curado. Miren que el morenita, los hechos sanaron. 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 Virgencita del Valle, yo no sé rezar Grita y morenita, son las reñas del lugar Virgencita del Valle, yo no sé rezar Grita y morenita, son las reñas del lugar Virgencita del Valle, yo no sé rezar Grita y morenita, son las reñas del lugar Virgencita del Valle, yo no sé rezar Grita y morenita, son las reñas del lugar Y acá llegó nuestra Madre del Valle A de este escenario, Carlos Fasán Que es cuna de la cultura de todo el este de la provincia de Catamarca Bienvenida Madre del Valle Bienvenidos a los peregrinos de la adorada y de la costa de la sierra De la guardia, de ramblores, de casa de piedra De cada uno de los lugares del interior profundo De nuestro departamento de la paz Y esta columna de promesantes Viene presidida por el cura párroco Domingo Chávez Invitamos a nuestro cura párroco de la parroquia San Roque de Recreo Y de toda la jurisdicción sur del departamento de la paz A que imparta una bendición a todos los presentes Buenas noches Padre Muy buenas noches Roque, buenas noches a todos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Evangelio según San Mateo Dijo Jesús Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal pierde su sabor ¿Con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por los hombres Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón Sino que se la ponen sobre el candelero Para que ilumine a todos los que están en la casa Así debe brillar ante los ojos de los hombres La luz que hay en ustedes A fin de que ellos vean sus buenas obras Y glorifiquen al Padre que está en el cielo Palabra del Señor Queridos hermanos todos Con esta peregrinación, con este ingreso de la imagen Hemos querido también hacer esta manifestación cultural De nuestro pueblo, de nuestra tierra catamarqueña Especialmente en estos 400 años que recordamos El hallazgo, la aparición de esta imagen A quien tanto nosotros ponemos nuestra vida Que ha conmovido y ha dado la identidad de nuestro pueblo Por eso nosotros hermanos Poniendo toda nuestra cultura en las manos de Dios Siempre tenemos que pedirle a Él que nos dé el sentido de nuestra vida Así como dice ese poeta santiagueño La pucha con el hombre querer ser tantas cosas Y nunca es más que cuando tan solo es Él Nosotros siempre le pidamos a Él A ese Todopoderoso Que nos ha dado la vida Pero por sobre todas las cosas Ha puesto esta tierra en nuestras manos Ser nosotros los que les demos El sabor de la vida La sal de la tierra Que iluminemos nuestra comunidad Con nuestras buenas obras Guiados siempre por ese Espíritu de Dios Hagamos una cultura de la vida Que siempre le cantemos a la vida A través de nuestro canto De nuestras expresiones Que siempre llenemos de esperanza Que cada canción que elevemos Sea para contagiar esperanza Y por sobre todas las cosas Que siempre busquemos la unidad de nuestra nación Porque sin unidad Ya lo decía también el Martín Fierro Nos comen los de afuera No queramos hermanos Ser carne para que nos coman las carroñas Sino que todo lo contrario Tratemos de que nuestra tierra siempre dé los frutos Y esos frutos sean admirados en el mundo Con toda humildad Le pidamos al Señor Que escuche nuestra oración Respondamos Óyenos Señor Te rogamos Para que sepamos contemplar La perfección de Dios En la obra de la creación Oremos Para que sepamos descubrir a Jesús En el hermano que está cerca Oremos Para que sepamos buscar al Espíritu Santo En la oración Oremos Para que sepamos confiar al Señor Nuestras alegrías y dificultades Oremos Oremos Dios 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 Todopoderoso Que nos entregaste a tu Hijo Jesucristo Para ser Camino Verdad Y vida De todos nosotros Concédenos tu gracia Y bendice Esta reunión de hermanos En la cual vamos a manifestar a través del arte Nuestra vida Y nuestra cultura Gracias Señor Por el don que nos das de la vida Y por permitirnos Expresarnos a través del lenguaje artístico Permítenos siempre Señor Encontrarnos Como verdaderos hermanos Buscando La meta del bien común Y la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está siempre Con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Descienda sobre ustedes Sus familias Y todos los artistas Que van a Desarrollar su actividad En este escenario En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nuestra Madre del Valle También estuvo acompañando A la Sagrada Imagen De la Virgen del Valle Y al Cura Párroco de Recreo El Señor Intendente De la Municipalidad de Recreo Don Luis Alberto Porti A quien le invitamos Por favor A pasar a este lugar A tomar gracias De nuestra Madre del Valle Acompañado Por concejales Del Consejo Deliberante De nuestra ciudad Recreo Funcionarios Del Poder Ejecutivo De las diferentes áreas Que han trabajado Incansablemente Para que esto Se llegue a cabo Ahí está el Señor Intendente Tomando gracias De nuestra Madre del Valle Que va a ser En minutos no más Entronizada En la Gruta Preparada En la zona De Camarines Allí en el subsuelo De este escenario Carlos Bazán Viva la Virgen del Valle Viva la Virgen del Valle Viva el Recreo Viva el Festival de Cabrillo Viva la Virgen del Valle Viva la Virgen del Valle Yo no sé rezar Viva la Virgen del Valle 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 Señoras y señores Nos preparamos para la apertura oficial de la primera luna festivalera en esta cuadragésima octava edición del Festival Nacional